La Fiesta de Vallenato 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 auténtico como el que grabó con Poncho Zuletti lo que él graba son la voz auténtica del vallenato. No mire, lo que pasa es que yo si digo que esta música hay que ponerle un nombre inclusive Margele se atrevió a darle un nombre cuando empezaban esa tendencia, pero creo que comercialmente no funcionó, acuérdate que Margele cuando grabó el show amor dijo vallenatón pero a la gente no le sonó entonces póngale un nombre a esa música para que no se cometan errores como el que se acaba de cometer en el premio Grammy cuando le dan a Silvestre en categoría cumbia y vallenato y el trabajo de él no tiene nada que ver con ninguna de las dos con los dos folclores el vallenato y la cumbia débole un nombre a la música de ellos vallenato reggaetón porque va cantando vallenato correcto, pero es que la discusión aquí viene bueno, discusión entre comillas Margele, ese gran maestro Margele fue que inició con ese estilo de vallenato reggaetón ok, pero aquí donde vamos es para ir resumiendo es que las músicas se transforman cada uno va con su generación y su época estamos viviendo otros tiempos entonces este vallenato que estamos escuchando ahora de estos exponentes jóvenes no es lo mismo que el costumbrista de los años 70 ellos tienen su estilo hay una cosa, mira el vallenato son cuatro ritmos paseo, merengue, puya y son y en este momento no están grabando ninguno de los cuatro ni siquiera el paseo el paseo romántico que están grabando las generaciones de ahorita parece más bachata que el paseo vallenato ni siquiera el paseo vallenato romántico el que grababa Pablo Altuesto el que grababa Israel el que grababa el binomio de oro no es ese entonces se transformó pero sigue con el nombre del vallenato le dan nombre a vallenato pero le están metiendo gato por libra a la gente entonces conclusión pues estamos viviendo otros tiempos otro estilo de vallenato se transformó es que yo vivo en Bogotá y todas estas ciudades desde el año 68 yo me monté en el Espresso El Sol me bajé el palo de mango del festival vallenato y me vine para acá aparecí en Medellín si señor, es un muchachito y yo llegué acá y la música que estaba sonando por toda esta vaina por todo el interior del país de todos países era la música de Los Corraleros de Daniel Velázquez y todavía siguen sonando la música de ellos es tan vigente y cada vez son más internacionales y están más vivientes Alfredo Gutiérrez, Calixto Ochoa todos los integrantes de Los Corraleros César Castro también Aníbal Velázquez esa música sigue vigente y después fue que llegaron una nueva ola del vallenato como ya fue Gutiérrez que comercializó el vallenato con los novios con el romance de vallenato ya tengo tus besos ya soy feliz al fin esta pena se pudo acabar ya tengo tu amor no hay pa' qué sufrir el vallenato bailable pero romántico pero eso es romántico bailable romántico que mantenía la estructura de la forma del vallenato tradicional cierto del paseo ayer temprano se fue qué triste es la vista vallenato romántico se sentía el paseo pero se sentía el paseo pero es que ahora yo salí tan decepcionado que escuché 10 piezas del binomio y todas eran igualitas en qué sentido ustedes saben lo que es crecimiento o sea que empieza como decir un teclado y uno da la sensación de que eso es como una balada un pop yo que sé lo mismo pasó con la salsa lo que decía Eddie Palmieri oye pero si es que Mar Anthony lo que canta es pop encima de una huaracha entonces lo que estamos viendo ahora es que empieza por aquí una guitarra romántica o sea que eso se volvió como muy monótono entonces todas las canciones las temáticas es un romanticismo como decían aquí dulzón bueno no sé rosadón bueno lo de ahora a mí me da mucha pena pero la música que se está haciendo ahora tiene fecha de expiración de vencimiento la música original que nos conocieron ante el mundo y que nosotros pues nos enorgullecemos de salir adelante y que hicimos en un tiempo yo creo que esa es la fecha la música que perdura que no tiene fecha de expiración la música de ahora se graba y en un mes ya no se conoce es desechable es desechable yo creo que eso esa es una conclusión la música que se hacía antes tenía letra tenía melodía tenía ritmo hoy en día no tiene ritmo la música de hoy tiene ritmo pero no tiene letra no tiene melodía entonces hubo decadencia hay pobreza creo que sí la mejor época el vallenato se está viviendo ahora a nivel internacional como les dije con los clásicos y la nueva ola también está tenemos que aprender a respetar esas todas las tendencias así no nos guste porque de pronto ya somos como de la vieja guardia o de los clásicos Carlos Vive y Silvestre están llenando estadio en el mundo es que no pasaba eso hace 40 años es que mira una cosa no de pronto si pasaba pero no tenía de pronto la discusión que se le da hoy en día acordémonos que por ejemplo Alejo Durán en las Olimpiadas de México al lado de Pablo en el 68 se trae se trae una medalla una medalla de oro en cuestiones culturales en el estero en las Olimpiadas fueron a Rusia fueron a muchos países de Europa los hermanos Zuleta estuvieron en el Nobel con Marge Márquez y Pablo López también estuvo y ellos volvieron después por invitación de la realeza de Suecia en el 68 no fue eso no 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 ellos fueron los 82 entonces el vallenato estaba en todas partes Lizardo Mesa fue el primer artista colombiano que llenó el Madison Square Garden de Nueva York entonces no es no es que el vallenato el vallenato siempre ha estado y hoy en día está mal mal enfocado el mismo Carlos Vive le dio un nombre a su música digo que se llama Tropi Pop ¿cierto? también hay una función ¿también ha grabado Vallenato Auténtico? yo no digo que no no digo que no o sea Carlos Vive buscó su sonido hace mucho tiempo y lo logró y lanzó su estilo propio claro y lo logró pero entonces no le llamen el vallenato de Carlos Vive que eso no existe hoy en día o estaremos ante una música de acordeón pero al inicio Carlos Vive era un vallenato auténtico los temas de escalona y todo eso no es que yo no estoy diciendo que no el hombre buscó su sonido y después salió con un estilo su estilo propio claro pero entonces dígale a la música que le dio el nombre que él le dio él mismo dijo se llama Tropi Pop la bautizó como Tropi Pop es una función de pop pero lleva ahí el viajado del vallenato es una voz auténtica Carlos Vive canta echando ganado auténtica yo no digo que no pero respeten el nombre de la música que él pivó es como cuando yo agarró yo digo ¿cómo se llamaba su música? se llama el yo de son entonces conclusión amigos esto de vallenato es una eterna discusión que no cada uno tiene sus opiniones el vallenato con los grupos nuevos no existe hoy en día yo por lo menos voy al carnaval yo he sido jurado dos o tres veces el carnaval y lo que yo escucho es un chancleteo pero uno no ve ni un paseo claro si yo voy a tocar en el carnaval la barraquilla un son que eso es lento la gente se me apaga entonces el público el vallenatero depende depende el vallenato debe tocarse como se grabó porque cuando ya se le cambia el viajado ya la gente queda casi no le gusta hay un exponente que le da un sabor diferente al vallenato cierto y viene el vallenato auténtico se llama tenemos una vaina que él dice el afarizado y eso sea el afarizado se ha popularizado el chancleteo es la sabrosura pero fíjate que el ritmo de fariorti a pesar de que es alegre siempre va abierto pero lleva la cadencia del vallenato en la sabrosura que llamamos y es lo que la nueva ola ha tratado de hacer y ha desfigurado como estamos aquí nos van a ver que se entiende por chancleteo por sabrosura o por chacunchá que son como tres conceptos ahí que son como parecidos el chacunchá es un ritmo que sale también fusionado de cumbia con paseo vallenato Rafael Orozco que fue el que lo dio a conocer el primero que lo graba cuando le preguntan Rafa el chacunchá es vallenato no señor es una fusión de cumbia con paseo vallenato fíjate que tuvo la personalidad de admitir que ese ritmo no es vallenato sino que lo están haciendo ellos nuevos igual que Piguetura Jr con la camisa rayada pero eso buscando un público carnavalero exacto lo que pasa es que ese estilo es un público internacional es un estilo calus técnico por ejemplo la camisa rayada es un ritmo que los inventó Calixto Ochoa la camisa rayada la inventó Miguel Durallino no no yo sé pero el ritmo es calis técnico no señor de Calixto Ochoa el ritmo el ritmo la camisa rayada se llama pan de rengue que es una mezcla de pandango con merengue son autores del vallenato hay que preguntarle a ellos bueno pero venga ahora hablemos el indio sinuano entonces ya se esto es una discusión fuerte amigos estos son vallenatólogos hay que preguntarle a ellos que es como estamos aquí haciendo un ejercicio didáctico para que la gente también nos entienda nos van a ver en el mundo y aquí en Colombia que se entiende y para los músicos también que es que se entiende por sabrosura y el chancleteo las palabras que últimamente sobre todo en la caja que es la que marca que pasa para mí los que llevan la nueva ola los cantantes vallenato van con la voz auténtica si no la percusión que le ha metido mucho corte al vallenato a veces parecen como se dice una banda así que le meten mucho corte una banda marcial porque le meten mucho corte antes el vallenato era liso pero son estilo entonces hay que también los muchachos ahora le meten mucho corte a la música a los percusionistas los guitarristas y los pianistas pero la voz sigue siendo ahí hablemos en concreto por ejemplo un tema que grabó yo me diría La Plata una escucha al cajero que va eso no es tradicional dentro de los cánones del vallenato de los cuatro aires entonces lo grabó Alfredo Gutiérrez y después Calixto Esquiva claro primero lo grabó Calixto Esquiva en el año y después lo grabó Alfredo Gutiérrez lo cual ese chanclete era un danzón y después lo grabó Alfredo Gutiérrez en ritmo de Porrocumbé la plata la pregunta no va por ahí quien lo grabó primero estamos diciéndole al público que nos está viendo es que se entiende por ese estilo de que le llaman ahora chancleteo o sabrosura que es lo que yo he dicho la sabrosura siempre ha existido y en que consiste y viene la música marcando un ritmo de pronto viene como serreita y de pronto los músicos le hacen una abertura una variación una variante exacto y entonces la toma como una parte alegre con más vida en ese momento y como para darle más presencia hay una transformación exacto pero eso lo hace la percusión sobre todo la caja y la caja se abre de todas maneras el acordeón que es el marcante del vallenato le da la pauta a la caja y a la huacharaca para que hagan ese cambio si exacto pero lo que termina en la estructura es la percusión porque la acordeón puede hacer un giro melódico lo que decía Israel la percusión caja y las congas sobre todo por ejemplo el maestro de Durán todo el tiempo cantó la cumbia eso cojó una sola el quinto que llamaba bueno entonces para concluir que decimos con todos estos vallenatólogos cada uno va a otro que falta sí el vallenato le sacaron la cumbia porque antes todos los cantantes tocaban cumbia los acordeonistas cantaban muchachos bailen la cumbia porque la cumbia es condena porque la cumbia es condena 50 alberto Pacheco también grabó cumbias internacionales alfredo Gutiérrez y los corraleros calixto echoa cuando alfredo Gutiérrez comercializó el vallenato no metió la cumbia esto fue puro tema romántico bueno maestro pero aquí esto es otra fuerte discusión ustedes lo saben lo que llaman en Colombia vallenato salvenero y vallenato porque tú vas a Medellín y hay payasas cumbias hasta todo suramérica metiendo a México 90% es cumbia claro en México es fuerte la cumbia no tú vas a Medellín es pura música tropical muchas cumbias desde el cafetero que también el valle del Cauca Nariño hay muchas cumbias y también el vallenato romántico clásico y también está la nueva ola bueno amigos mire aquí no esto nos daría para una eterna discusión porque hay una polémica entre los músicos de la sabana con los músicos de la guajira de Cesar y Magdalena que ellos allá porque hacen o sea que defienden el vallenato que impulsó Consuelo Araujo cierto y en cambio ellos también tienen otro estilo sabanero total en conclusión nosotros ninguno de los cuatro bueno ellos tres aquí que yo he entrevistado tenemos la son cada cantante tiene su estilo y cada cantante es mejor en su estilo tiene su viejado que era cantante que era músico tenemos que respetar lo que está pasando y lo que vendrá porque en diez años esto se va a transformar necesitamos necesitamos tenemos que analizar que Colombia es referente musical ante el mundo no solamente en un solo género en la cumbia sino es referente a nivel mundial pasémonos en los premios de nuestros artistas y debemos sentirnos orgullosos de ellos que han mostrado nuestra música a nivel internacional y por ellos es que nosotros seguimos en la batalla musical precisamente y cada día tratando de producir lo mejor para brindarle a la gente que nos ha seguido que no nos conoce pero que nos va a conocer más adelante seguimos haciendo música porque ellos han abierto un camino y tenemos que seguir adelante bueno amigos eso sí hasta aquí llegó hasta 30 minutos